y enos aquí para una aventura más en war thunder en esta oportunidad nos encontramos en algo que parece ser una misión a la que tenemos que destruir unos objetivos y éstas cuestan bastante cuestan bastante yo no me vine con el avión que tenía que venirme me vine con el bombardero si me hubiera venido con el bombardero grande otro otro asunto sería otro asunto sería me dieron a una ala en una tengo una ala perforada vamos allá 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 y eso así es como se hace así es como se tiene que estrellar uno bueno me da la impresión a mí o ellos ya nos van por favor si es que ellos se lanzan con los bombarderos y ya que podemos hacer nosotros y yo con estas cositas vamos a ver qué aviones tenemos por aquí aquí tenemos 13 y tenemos 15 vamos a ir a por este la verdad que nos estaban atacando aquí un p 26 esto también se está estrellando este se está está cayendo 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 y está buscando la manera de estrellarse contra no sé qué hice pero creo que lo derribé creo yo que lo derribé ok por aquí hay uno es este que está aquí es que nos queda uno solo nos queda nos queda ok en verdad que va rápido no ni pendiente yo mejor me vengo por aquí oportunamente no 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 ni no si Pero que pasa por favor Todavía me queda uno Si, tengo dos Iremos a la batalla Hay dos Tenemos que ganar esta, tenemos que ganar esta Es la primera que estoy jugando hoy No, ese está listo de papeles Y ese no tiene más nada que hacer ahí Y ganamos ¡Ganamos! Bueno, por lo menos esta salió bien Pero siempre, casi siempre la partida inicial va bien Las otras no quedan muy bien que digamos No, en absoluto Sí Vayamos allá De todas maneras eso es lo que sobra ahorita Me gustaría saber cómo poner en servicio Este Está bien Especial tripulación totalmente Y venimos ahora Llenos aquí Nuevamente en la misma Y esta vez sí Voy con el bombardero que adquirí Vamos a ver cómo nos va en esta Vamos a ver cómo nos va en esta Está el soldado ahí abajo En la cabina Veanlo, 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 veanlo El soldado en la cabina En la cabina, en la cabina Veanlo, 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 veanlo... Gracias por ver el video. 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 Vamos muchachos. Vamos, 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 vamos... Me estrellé Por estar aguantando Ahorita lo que queda es defender la base Ah mira tengo este de reserva Este está bien Aquel va No hay que dejarlo, no lo dejen, vamos, 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 no Está haciendo desastre Estoy herido pero no importa El blindado, Dustin, sí Yo le di hasta que me cansé y se lo dieron Bueno, ni modo Creo que fue así, ¿no? De verdad que no me fijé, no me dio tiempo de fijarme a lo suficiente Vamos a ver, tenemos un P36, dos Preti en 36 Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí No hay mucho que podamos hacer con estos avioncitos Son prácticamente de Prácticamente de juguete Se puede decir Vamos allá A ver si ni siquiera puedo sacar Ni siquiera tengo necesidad de sacar el otro bombardero De repente no tengo ni siquiera necesidad de sacar el siguiente bombardero Objetivo completado Vamos acá Venturo A ver si puedo perseguir a este Te quiero a ti A ti Tienes una calavera Ven acá A ti te quiero a ti Ven acá Tanto si fue que me tenían precisado Me tenían precisado Me tenían precisado Fue este Vamos allá Vamos a ver si podemos Ya estamos casi Oh, men Bien Se me sabe impresionante Muestra Ok, me gusta esto más Mira, tiene ametralladora Tiene uno solo Tiene uno solo Un solo artillero Si, parece que tiene un solo artillero Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ok, vamos allá Ok, vamos allá Ok, vamos allá Me está Está comenzando a atacar Oh, men La que les va a caer La que les va a caer No va a ser pequeña Venga, muchachos Un esfuerzo más Y la victoria será nuestra Vamos, vamos, vamos No va a caer Vamos Vamos Bombas tres Todavía tengo tres bombas ¿Verdad? Tengo que esperar 53 Vamos a subir A subir A subir Uy, estos aviones En verdad que aguantan Y ahora Mantengamos la presión La victoria está cerca Vamos 12, 12, 12 12 12 12 12 12 Vamos, 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 vamos Es que los estoy viendo Vamos, amigo Tú puedes Y vela Y vela No, no, sube Estrellado Estrellado A la batalla Ah, bueno Ah, bueno Iremos a la batalla De nuevo Las nuestras están casi Casi intactas Vamos, vamos, vamos Vamos a ver si podemos eliminar Alguno de estos Ese que está ahí Ese que está ahí Que parece que es un 19 bombas todavía Ganamos Ganamos Uh, ganamos por pelo Por pelo ganamos Y yo creo que por Este video Por esta aventura Por esta semana Está más que bien Espero que les haya gustado Para la próxima semana Creo que van a ser puros tanques Eh, espérenlo Porque sí Creo que para la próxima semana Van a ser puros tanques Porque esta semana Fueron dos grandes aventuras De aviones Entonces nos vemos La próxima semana O quizás En antes Con el War Thunder Otra vez Espero que les haya gustado Si así fue Por favor un like Eh, unanse Unanse a la partida Para que juguemos Todos juntos Pónganme en la caja De comentarios Sus nick Para agregarlo Como amigos En el War Thunder Bueno Eh, nos vemos Hasta la próxima Y chao Muchas gracias Subtitulado por Jnkoil Gracias.